Nuestro amor, aquí es imposible, porque no he temido la oportunidad de conocerte a tiempo. Tú me dijiste que el verdadero amor es de los valientes. Hay algo que puede existir entre nosotros. Espero ese sueño. Allá sí seremos felices. Nos vemos en la próxima vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!